Gloria a Ti, Señor, por Tu bondad. Gloria, gloria, siempre cantaré tu fidelidad. Dios es mi auxilio y el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario dando gracias a Tu nombre que es bueno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos vosotros. Y con Tu Espíritu. Preparemos en esta celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Señor, ten piedad. Amén. Oremos. Muéstrate propicio con Tus siervos, Señor. Multiplica compasivo los dones de Tu gracia sobre ellos, para que encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren siempre con observancia atenta en Tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo En aquellos días, Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo retirarse el mar con un fuerte viento del este que sopló toda la noche. El mar se secó y se dividieron las aguas. Los hijos de Israel entraron en medio del mar en lo seco y las aguas les hacían de muralla a derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron y entraron tras ellos en medio del mar. Todos los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. Era ya la vigilia matutina cuando el Señor miró desde la columna de fuego y humo hacia el ejército de los egipcios y sembró el pánico en el ejército egipcio. Trabó las ruedas de sus carros, haciéndolos avanzar pesadamente. Los egipcios dijeron, huyamos ante Israel, porque el Señor lucha por él contra Egipto. Luego dijo el Señor a Moisés, Extiende tu mano sobre el mar y vuelvan las aguas sobre los egipcios sus carros y sus jinetes. Moisés extendió su mano sobre el mar y al despuntar el día el mar recobró su estado natural, de modo que los egipcios en su huida toparon con las aguas. Así precipitó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón que había entrado en el mar. Ni uno solo se salvó. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar, mientras las aguas hacían de muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel del poder de Egipto. A Israel, a Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Vio pues Israel la mano potente que el Señor había desplegado contra los egipcios y temió al pueblo al Señor. Y creyó en el Señor y en Moisés su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron este canto al Señor. Palabra de Dios. Le alabamos Señor. Cantaré al Señor gloriosa es su victoria. Cantaré al Señor gloriosa es su victoria. Al sopro de tu nariz se amontonaron las aguas. Las corrientes se alzaron como un dique. Las olas se cuajaron en el mar. Decía el enemigo los perseguiré y alcanzaré. Repartiré el botín se saciará mi codicia. Empuñaré la espada la os agarrará mi mano. Cantaré al Señor gloriosa es su victoria. Pero sopló tu aliento y los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas formidables. Extendiste tu diestra se los tragó la tierra. Cantaré al Señor gloriosa es su victoria. Lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad. Lugar del que hiciste tu trono, Señor. Santuario, Señor, que fundaron tus manos. Cantaré al Señor gloriosa es su victoria. Aleluya, aleluya, aleluya. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor. Y mi Padre lo amará y vendremos a él. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente. Cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera. Tratando de hablar con él. Uno se lo avisó. Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero el Señor contestó al que le avisaba. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia los sus discípulos dijo. Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es clásica. Es esa pascua de los judíos que representa el paso del Mar Rojo. Esa figura profética que representa el bautismo. Que nos salva de los enemigos del mal que representa Egipto. Y nos hace pasar hacia la tierra prometida. Pasando el Mar Rojo. Estas aguas que son de salvación para unos. De condena para otros. Pero nosotros, esto es solo imagen. El auténtico bautismo es el de Cristo. El que recibimos cuando nos hicimos cristianos. Con esta consagración especialísima a Dios. En su pasión, muerte y resurrección. Pero el Evangelio de hoy es un Evangelio muy conocido. Este Evangelio en el que a Jesús les llaman. Está en medio de la muchedumbre. Habla con la gente. Y se presentan su madre y sus hermanos. Y entonces aquí, tanto los protestantes como los, entre comillas, modernistas de hoy. Van diciendo, ves, Jesús tiene hermanos. Ves, la Virgen no es Virgen. La Iglesia nos está engañando en todo tiempo. Y los que dicen esto, no se enteran absolutamente de nada. De lo que es el Evangelio. Ni de cómo ha sido escrito, ni de lo que, del lenguaje propio que usa. Y es que el Evangelio, y más en San Mateo, que es el que veremos hoy. Es que parece que fue escrito originalmente en arameo, pero no importa mucho si lo fue o no. El caso es que lo que hay detrás es el lenguaje arameo. Claro, si uno se cogiese el griego clásico, en el griego clásico, Adelfos, hermano, quiere decir hermano de sangre. Cogiendo esa mentalidad, pues Jesús tiene hermanos, así que no puede ser la Virgen, virgen. Y entonces todo lo que nos ha enseñado sería mentira. Pero en realidad no hay nada de eso. En arameo no existe la palabra hermano, se usa como parientes. Todos los parientes son hermanos. Es al estilo más de las tribus que no de las familias modernas. Por eso, en realidad, cuando se habla de hermanos, se está hablando de parientes. Que van desde hermanos de verdad, primos, tíos, sobrinos, un poco la parentela. Y tanto es así, que en otros lugares del Nuevo Testamento se nos hablará de estos hermanos de Jesús. Y se nos hablará diciendo, en muchos casos, pues se ve clarísimamente que son primos. Nos dicen quiénes son los padres, y no es María, ni mucho menos. Con lo cual, todo cuadra. Es una forma de decir los hermanos, o sea, los parientes de Jesús. Los que venían desde Nazaret, parientes de Jesús y de María. Llegan estos con María. Y aquí parece que haya un desprecio a María. Eso es lo que insisten tanto los protestantes. Y también algunos católicos, decimos modernos. Que van diciendo, ves, tanto adorar a María, como si nosotros adorásemos a María. Que nadie adora a María. Sabéis que es una herejía adorar a María. A María no se le adora, se le venera. Como la más alta de las criaturas. Pero es una criatura, no es el creador. Merece todas las alabanzas, todos los parabienes y toda la veneración del mundo. Pero no es Dios, aunque sea la madre de Dios. Pero es la madre humana de Dios, de Jesucristo, que es el Hijo de Dios y que es Dios verdadero. Hombre verdadero y Dios verdadero. La divinidad no viene por María, la humanidad de Jesús sí. Pues bien, aquí parece que desprecie. Han venido tu madre y tus hermanos. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? El que hace la voluntad de mi padre es que está en los cielos. Este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y aquí parece casi un insulto a la madre. Pero si os fijáis bien, y aquí todos los padres de la iglesia lo vienen a decir igual. Aquí es la mayor alabanza a María. La Virgen no es sólo única y especial que lo es por ser la madre de Jesús y la madre de Dios. Porque Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Sino que lo es por haber seguido siempre y en toda la voluntad de Dios. ¿Quién es mi madre? El que haga la voluntad de mi padre que está en los cielos. Y la Virgen en esto ha sido espléndida. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra, le dice al ángel. ¿Dispuesta a cumplir en todo y para todo, sin rechistar, sin poner problemas? Lo único que hace es preguntar, ¿qué tengo que hacer? Lo que haría la mejor de las cristianas y lo que tendríamos que hacer nosotros siempre al Señor. Bien, tú quieres esto, ¿qué he de hacer? ¿Cómo lo hago? Porque a veces uno, el cristiano, no sabe cómo hacer la voluntad de Dios. Y hay que pedirle al Señor luz y pedirle eso, fuerza y luz para saber lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Ese sentido de la prudencia, eso es la prudencia, el hacer lo que hay que hacer, que como nos lo enseña muy bien Santo Tomás de Aquino. María es en esto espléndida la que mejor ha sabido hacer la voluntad de Dios. Por eso dicen los padres de la iglesia que María es madre de Jesús en dos formas. En la forma sobrenatural y especial en la que fue concebida y hecha madre de Jesús. Y sobre todo porque haciendo en todo la voluntad de Cristo vuelve a ser madre, madre por la fe, madre por el amor, madre auténtica, como la mejor de todas las cristianas y de todos los cristianos. A nosotros se nos pide también esto, hacer la voluntad del Padre, en eso seremos parientes de Jesús, hermanos de Jesús, hijos de Dios. Por eso se dice que es el bautismo y la gracia que nos hace hijos de Dios. Porque solo haciendo la voluntad del Padre somos hijos de Dios. Esa mentalidad muy moderna que todos somos hijos de Dios lleva a un malentendido general. Podríamos decir en sentido propio, todos somos criaturas de Dios, amados por Dios, llamados a ser hijos de Dios. O sea, a vivir la gracia que se nos da desde el bautismo, pero es gracia que nos ha de llevar por el camino de la santidad para ser de verdad hijos de Dios, hermanos en Cristo. Implodemos la misericordia de Dios, nuestro Padre, para que se acuerde del pueblo rescatado por la sangre de su Hijo, roguemos al Señor. Por los gobernantes de las naciones que promuevan el desarrollo de los pueblos, desaparezca la injusticia, la corrupción, la violencia, el paro y el hambre en el mundo, roguemos al Señor. Para que ilumine a los que no conocen a Cristo, con la luz del Evangelio, roguemos al Señor. Por los pueblos oprimidos, especialmente en estos días, por Cuba y Venezuela, roguemos al Señor. Para que nos conceda a cuantos invocamos su nombre, los bienes temporales y eternos, roguemos al Señor. Y para que de la luz y el descanso eterno a todos los difuntos, roguemos al Señor. Oh Dios, que sabes que la vida de los hombres está llena de necesidades, escucha los designios, los deseos de tu pueblo, y concédele benignamente lo que te pide con humildad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Amén. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre. Bendito seas, por siempre. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. El encumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y con todos los santos proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles de Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédere la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad a Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad a Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad a Dios. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya, bastará más. Amén. Mira, estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Gracias. Me puede faltar todo en la vida. Me puede faltar hasta la vida. Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Me puede faltar todo en la vida. ¿Qué puede faltar hasta la vida? Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo. Quiero amarte hasta el extremo. hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. hasta la locura te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. hasta la locura te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Señor, 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 Señor. Oramos. Oramos. Señor, 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 Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén. En nombre del Señor, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. Glorioso Patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posible las cosas imposibles, ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan serias y difíciles que te encomiendo, a fin de que tengan una feliz solución. Amén. Mi bien amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Que no se diga que te he invocado en vano y puesto que tú lo puedes todo ante Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. Amén.